Yo si le canto a mamá Yo si le canto a mamá También le canto a mamá Con cariño y devoción Le canto con corizón Porque son mis tres amores Desde todos los tres valores Que guardo en el corazón Siempre en el día de la madre Yo le canto a mi viejita Y le canto a la chinita Como también a mi padre Siempre en el día de la madre Yo le canto a mi viejita Y le canto a la chinita Como también a mi padre Yo si le canto a mamá Y también a la chinita Mi adorada virgencita Virgen de chiquitira También le canto a papá Con cariño y devoción Le canto con corizón Porque son mis tres amores Desde todos los tres valores Que guardo en el corazón Yo si le canto a mamá Y también a la chinita Mi adorada virgencita Virgen de chiquitira También le canto a papá Con cariño y devoción Le canto con corizón Porque son mis tres amores Desde todos los tres valores Que guardo en el corazón Cuando le canto a mamá Cuando le canto a mamá Mi viejo no sienta celos Porque también me desveló Cantando a chiquitira Cuando le canto a mamá Mi viejo no sienta celos Porque también me desveló Cantando a chiquitira Yo si le canto a mamá Y también a la chinita Mi adorada virgencita Virgen de chiquitira También le canto a papá Con cariño y devoción Le canto con corizón Porque son mis tres amores Desde todos los tres valores Que guardo en el corazón Yo si le canto a mamá Y también a la chinita Mi adorada virgencita Virgen de chiquitira También le canto a papá Con cariño y devoción Le canto con corizón Porque son mis tres amores Desde todos los tres valores Que guardo en el corazón A la chinita y a mamá Le canto con devoción Y con todo el corazón También le canto a papá A la chinita y a mamá Le canto con devoción Y con todo el corazón También le canto a papá Y también a la chinita Mi adorada virgencita Virgen de chiquitira También le canto a papá Con cariño y devoción Le canto con corizón Porque son mis tres amores Desde todos los tres valores Que guardo en el corazón Yo si le canto a mamá Y también a la chinita Mi adorada virgencita Virgen de chiquitira También le canto a papá Con cariño y devoción Le canto con corizón Porque son mis tres amores Desde todos los tres valores Que guardo en el corazón Yo pienso que tres amores Son los únicos que tengo Y que a cantarles yo vengo Con cuatro burros y tambores Yo pienso que tres amores Son los únicos que tengo Y que a cantarles yo vengo Con cuatro burros y tambores Yo si le canto a mamá Y también a la chinita Mi adorada virgencita Virgen de chiquitira También le canto a papá Con cariño y devoción Le canto con corizón Porque son mis tres amores Desde todos los tres valores Que guardo en el corazón Yo si le canto a mamá Y también a la chinita Mi adorada virgencita Virgen de chiquitira También le canto a papá Con cariño y devoción Le canto con corizón Porque son mis tres amores Desde todos los tres valores Que guardo en el corazón